A día de hoy tenemos en España un cultivo que va al alza. Está aumentando tanto la productividad así como la superficie en todo lo que es la península. Y de cara a este crecimiento Ascensa propone y nos sentimos como responsables en ayudar a aportar herramientas al sector. Europa tiene muchas exigencias hoy en día con todas las compañías y nosotros tenemos que llevarlas a rajatabla. Somos una compañía que tenemos que ser sostenibles totalmente y no solo sostenibles con nuestras acciones, tenemos que ser sostenibles con todo lo que hacemos. Calificaría esta jornada con dos palabras, adaptación e innovación. En la ponencia que hemos tratado hoy hemos hablado de la comercialización de la almendra, de cómo están los mercados en el entorno mundial. A través de los ensayos hechos este año y demostrativos hemos podido mostraros cómo Flecha Supreme, el fungicida que tenemos nuevo en el catálogo, es un producto versátil que tiene multitud de actitudes para el control de las enfermedades que se pueden presentar en el almendro. Y hemos visto cómo la adición del Prevan Plus a Flecha Supreme consigue incluso elevar más su nivel de eficacia. Y después también hemos visto en otros demostrativos para control de plagas, cómo Prevan Plus mejoraba el control de pulgones añadido a acetamiprid, mejoraba el control de nuestro boreal, abamectina, en control de ácaros, o también añadido a deltametrina, a nuestro delta, hemos mejorado el control del tigre del almendra. Desde nuestro departamento lo que hemos ofrecido ha sido dos formaciones, la primera a través de un ponente que es lo que ha hablado sobre la gestión sostenible del agua en el cultivo de almendro y posteriormente hemos ofrecido una segunda formación donde serán invitados todos nuestros distribuidores a poder realizar un curso de buenas prácticas agrícolas para minimizar la posible contaminación de los medios acuáticos. Es importante que desde el mundo rural y el mundo agrícola empecemos a dar una visión real, objetiva, científica del uso del agua en la agricultura. Hemos analizado un poco la dependencia del cultivo del almendro a la disponibilidad de agua de río. Hemos podido ver las soluciones que aparecen ascentes para una gestión desde el punto de vista sostenible del agua, como es el producto Orohúmit, una solución tecnológica de última generación que nos va a ayudar a mejorar nuestra eficiencia del río. ¡Gracias!